Amén. A la celebración de la Carítica correspondiente al segundo domingo del Tiempo de Adviento. Tengan todos muy buenas tardes en la preparación de los caminos del Señor. Hoy escucharemos tanto a Isaías como a cual es la autista, pidiendo al Señor esa fuerza para convertirnos de verdad y a ser vida. Así la palabra de este día comenzamos con alta alegría, con alta fe, con alta esperanza, poniéndonos de pie para recibir a nuestro pastor, a nuestro celebrante con una canción. Los que esperan, 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 los que esperan. Como una raya, como una raya, un rara de la cara. Como una raya, como una raya, un rara de la cara. Caminará y nos detrás de la cara. Y por ella, nos detrás de la cara. Nueva vida, vengan. Nueva vida, vengan. Lo que sea, lo que sea, Jesús. Nueva vida, vengan. 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 Como una raya, como una raya. ¡Gracias! 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 Queridos hermanos, estamos en este tiempo de Adviento, tiempo de espera y tiempo de esperanza. Pidamos al Señor la conversión del corazón. Pidamos al Señor que nos dé un corazón nuevo, que nos renueve interiormente porque hemos pecado. El Señor conoce nuestras debilidades. Por encima de todo, Él ve que volvemos hacia Él y nos renueva en su amor y en su perdón. Pidamos perdón de todo corazón a Jesús. Pidámosle que tenga misericordia de nosotros, que nos dé la gracia de lavarnos con su agua pura, sanadora y nos renueve en esa gracia del amor. Pidamos perdón a Jesús por nuestros pecados. Pidamos perdón a Jesús. ¡Gracias! Tú que eres el Salvador anunciado, Cristo, Cristo, Cristo de piedad, Cristo, Cristo, Cristo de piedad. Tú que eres el Salvador esperado. Señor, Señor, Señor de piedad. Señor, Señor, Señor de piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y rico en misericordia, que nuestras ocupaciones cotidianas no nos impidan acudir presurosos al encuentro de tu Hijo, para que, guiados por tu sabiduría divina, podamos gozar siempre de su compañía, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que con comparaciones tomadas de la vida rural, nos anuncia un reino de paz, que se convertirá también en señal de salvación para otros pueblos. Escuchemos con mucha atención. Saldrá una rama del tronco de Gisé y un retoño brotará de sus raíces. Sobre él reposará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia y de temor del Señor. Y lo inspirará el temor del Señor. Él no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir. Juzgará con justicia a los tebles y decidirá con rectitud para los pobres del país. Irirá al violento con la vara de su boca y con el sopro de sus labios hará morir al malvado. La justicia cedirá su cintura y la fidelidad cedirá sus caderas. El lobo habitará con el cordero y el leopardo se recostará junto al cabrito. El ternero y el cachorro del león pasarán juntos y un niño pequeño los conducirá. La vaca y la osa vivirán en compañía. Sus crías se recostarán juntas y el león comerá baja lo mismo que el buey. El niño de pecho jugará sobre el agujero de la cobra y en la cueva de la víbora meterá la mano al niño apenas detestado. No se hará daño ni estragos en toda mi montaña santa porque el conocimiento del Señor llenará la tierra como las aguas cubren el mar. Aquel día la raíz de Jesús se dirigirá como estandarte para los pueblos, las naciones lo buscarán y la gloria será su morada. Hermanos, palabra de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!